Muy bien, muy bien. Ay, qué bueno que viniste, Rubén. Estamos ya casi entrando al aire. Según me marca aquí mi celular. ¿Estamos en el aire ya? ¿Cómo están? Muy buenos días, días todavía. Gracias por permitirnos llegar hasta donde estén. Ya saben que yo soy un poco inquieto. Me gusta siempre que tengo alguna visita de algún amigo. Pues, sobre todo si es figura pública, tratar de invitarlo a que comparta algunas experiencias, algunas anécdotas con nuestros televidentes. Y pues hoy me cayó de pronto Rubén Treviño aquí a Cancú Channel y le invité un cafecito. Muchísimas gracias. Y lo convencí de que, pues, platicara con todos nosotros. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. Rubén Treviño. Así es. ¿Eres norteño, Rubén? Nací en Monterrey, pero desde los seis años que vivimos aquí. Mis papás nos trajeron a mi hermano y a mí desde muy pequeños. Y aquí nos hemos desarrollado. Y bueno, ya más cancunenses que rey, pues, ni asiento tenemos ya en la casa. ¿Eres de esos, este, de los chistes de Polo Polo? ¡Venta, niño, a casa! Ay, mi mamá es de Zacatecas, no es de Nuevo León, pero sí, este, sí, sí tengo mucha familia allá. ¿En Zacatecas? En Monterrey y en Zacatecas. Ah, qué bien. Zacatecas es... Yo tiene muchos años. Yo una sola vez he ido a Zacatecas. Muchos años, pero Zacatecas tiene buena historia. Muy buena historia. De hecho, fue uno de los lugares, este, con menos COVID, ¿no? En México. Sí, que todavía, todavía el semáforo amarillo y pocos contagios. Digo, no hay tanto turismo como acá. Que obviamente nos acuerdan un poquito más, pero sí, obviamente, pues, virus peligroso, ¿no? ¿Y tus papás a qué se dedicaron? ¿Cómo se dedican? Bueno, mis papás, mi papá cuando llegó a Cancún, este, puso algunas vinaterías, trabajó también en la hotelía un tiempo. Yo, actualmente, pues, tiene comercio, se dedica al tema del taxi también. Y mi mamá trabaja en el Poder Judicial desde hace muchos años. Ahí está laburando y, bueno, con mucho esfuerzo ahí nos sacaron adelante a mi hermano y a mí, ¿no? Pues, bastante bien, ¿no? Te ha ido muy bien en Quintana Roo. A ti te ha dado, pues, muchísimo, ¿no? Sí, bueno, es una tierra que queremos, que amamos, aquí estudiamos, aquí nos tocó desarrollarnos, tanto en deporte, que fue muchos años duroamericano, en jabalíes y lagartos. Hice muchos amigos que hasta la fecha seguimos frecuentando. Obviamente, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y, pues, muchos, muchos amigos. Muy bien, extraordinaria familia que tienes. Me refiero a ser una esposa muy talentosa, muy, 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 de esa mujer que se la rifa con su marido, ¿no? Que se la rifa con su esposo, con su pareja, que es buena compañera y que, pues, ha logrado compaginar bastante bien. Sí, bueno, hacemos una... ¿Es magistrada, no? Ahorita es magistrada de lo familiar, abogada, la conocí yo, justamente era mi vecina. ¿Ah, sí? Estudiábamos juntos en la Salle, ahí no andábamos, pero ya posteriormente, por azares del destino, empezamos a estar juntos. Y lo más importante es que ella, bueno, también estuvo en las estructuras jurídicas del partido. Ahí seguimos conviviendo hasta que, bueno, empezamos a andar. Y como sabe de los tiempos, de lo que te absorbe el tema político, pues, obviamente, no. No tengo problemas en casa de que me digan dónde estás, a qué hora llegas y la verdad es que me entienden. Es muy noble ella, ¿no? Sí, bueno, muy dedicada al estudio, siempre fue enerte. Una vez me preguntaron, me dijeron, es que políticos son honorables, políticos honestos, son muy pocos y en los tres ámbitos de gobierno, ¿no? Me refiero a los tres poderes. Y yo dije, no, no, sí hay, sí hay políticos honestos. Y me dijeron, a ver, dame un nombre. Y te lo juro, el primer nombre que se me vino a la mente fue el de Mariana Davida. Sí, bueno, siempre ha sido muy dedicada y muy, muy derecha y muy estudiosa y pues no se mete en problemas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y mira que está en un ámbito donde hay muchos problemas. Sí, bueno. Donde debería de existir o existe mucha corrupción y que de alguna manera yo estoy seguro que ella no participa de eso. Y le toca un tema delicado también que es el tema familiar, en el que, pues, bueno, tiene que, al final, es en una instancia de resolver temas complicados de familias, de herencias, de partes potestradas, de tutelas, de pensiones y, bueno, ahí es donde ella tiene... Y empezó desde abajo. Sí, bueno, le tocó también estar en la administración pública, en el DIF. Ella estudió, digo, también trabajó en Profepa, trabajó en el Instituto para el Estudio del Adulto Mayor y, pues, bueno, siempre ha estado metida... ¿Es directora de... qué innovación, algo así, no? De Genday también. Empezó en el Genday un año, luego estuvo unos casi 6, 7 meses de directora del DIF. Se da la oportunidad de participar y como cursar para el tema del Poder Judicial y, pues, él... Y ella siempre litigó temas. Y tú también has crecido mucho. Tú fuiste regidor, tú has estado operando campañas políticas durante mucho tiempo. Es decir, eres una persona que le echa el coco para armar estrategias electorales. Y ahorita, pues, tienes la segunda oportunidad de ser regidor también, nuevamente. Bueno, te podría dar la oportunidad de ser regidor, ganan o pierdan, dependiendo, obviamente, el número de votos que puedan tener. Porque esa es la planilla de Jorge Rodríguez Méndez. Sí, bueno, nos invita tanto él como la presidenta a participar y echarle todas las ganas. Pues, como bien dices, a mí me ha tocado estar desde moviendo sillas en el partido antes de que tuviéramos una formación jurídica, después incorporarnos al tema jurídico del partido. Poco a poco, con muchos amigos que a lo largo de todo este tiempo que he estado ahí, casi 18 años ya en el partido. Pues, bueno, nos fuimos en organización, en activismo. Me tocó estar también en la Secretaría General, coordinar distritos, campañas, algunos programas dentro de varias, este, diferentes campañas a lo largo de los 18 años que llevamos. Hacíamos la cuenta otra vez de casi 19 campañas entre internas, electorales, y, bueno, de muchos, de muchos, este, amigos que nos ha tocado estar en sus equipos. Y, pues, seguir manteniéndonos ahí, ahorita se nos da la oportunidad de estar dentro del partido. No es una tarea fácil, nos hubiera gustado estar en las épocas fuertes del partido. Pero, bueno, creo que tiene mucho valor el estar ahí, el aportar un granito de arena, el tiempo que me toque, tratar de reconstruir lo que el partido tanto nos ha dado. ¿Tú estuviste operando la campaña del 2018 en Cancún o en Puerto Morelos? El 2018 aquí, nos tocó la de MIT, yo fui el coordinador municipal, nos tocó... ¿El candidato fue este niño...? Primero, bueno, era, nos habían dicho que primero era Remberto, luego Pepe la Peña, luego Machuca, bajan a Machuca, ya ha empezado la campaña y suben de manera emergente, urgente, al que era el primer regidor, Pablo, el del Verde. Y, pues, bueno, ahí también... Pablo Bustamante, ¿él quedó como candidato del PRI? Del Verde, sí, de la Alianza, en este caso, ¿no? No, pero el 2018 fue la Alianza del Verde, fue con Morena. ¿No? Pues, oficialmente no. O sea, hasta donde... Oficialmente no, de hecho, él llega por el PRI Verde. Sí, claro, sí, sí. Llega por el PRI Verde, además de que fue la campaña de MIT, y también... De hecho, por eso lo pusieron ahí. Estuvo Candia Ayuso en el distrito 4, Anapati Peralta en el distrito 3, Leslie Hedrich en el distrito 1, y, pues, bueno, no se obtiene el resultado. Anapati entró como plurinominal, ¿verdad? Estaba escrita también como plurinominal. Por eso, porque ella es diputada federal actualmente, pero ella entró como plurinominal. Perdió la de mayoría constitucional. Y también estaba en plurinominal, y por eso llegó, llegó por PRI Verde. Sí, porque los cuatro candidatos de esa Alianza perdieron. Sí, pero no nos tocó ni... ¿Cuál ha sido la campaña más difícil que te ha tocado operar? Yo creo que esa. Esa, ¿verdad? Veíamos, pues, obviamente, mucho... No veías la euforia y el entusiasmo de... Mucho gastropartismo, ¿no? Al final, yo creo que, al tardarse mucho la decisión, ya veías venir un desánimo al interior de... Pues, en la Alianza y en el propio partido, creo que, pues, a lo mejor la decisión de que fuera a mí no fue la mejor. Que no prendió el PRIismo, ¿no? Y yo creo que al ver el PRIismo, que no tenías un candidato con el que te identificaras, pues, mucho. Claro. Se perdió, ¿no? Que además, no... Era muy complicado, ¿no? O sea, el arrastre de Andrés Manuel, estabas... Sí, y bueno, a mí tenía un currículum impresionante, un técnico, un profesional muy bueno, pero creo que no se preparó. Yo creo que al final le cayó la candidatura. Yo creo que el Peña Nieto cometió el error. Si es que realmente Peña Nieto no se vendió, porque ya ves que existe la teoría de que Peña Nieto se vendió a la cúpula o a las élites del poder que dejaron ganar a Andrés Manuel. Bueno, este, si no se vendió Peña Nieto, él cometió el error de barajar muchas cartas y al final, este, ya casi al final, cuando se tenía que decidir, se decide por alguien que era el menos esperado, ¿no? Y sumado a eso, yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Porque yo siempre ahí te voy a apoyar y aplaudir a alguien que sea de mi partido. Si hay cosas malas, pues también señalas y también te sientes ofendido, ¿no? Creo que ese sexenio estuvo lleno de errores, este, y creo que eso debe ser algo que todos tenemos que hacer, ¿no? Al final, no porque sea de tu partido, lo vas a seguir hasta el final, si ves que están cometiendo errores, ahí lo es su equipo. Y sí señalar y sí alzar la voz, porque al final nos quedamos los que llevamos muchos años aquí y los errores de otros te pegan. Y el partido queda desprestigiado por errores de un equipo de gente que ni conoces, ¿no? En este caso, el gobierno federal, había mucha gente del Estado de México y de otros estados que te arrastran, si no había. Y al final eso te pega, lesiona el partido y pues te deja con un partido al que tienes que meterle más entusiasmo y trabajo para poderlo adelantar. Y creo que debe ser un ejemplo para, no nomás para nosotros, para todos los partidos, ¿no? Entonces, si estás viendo que tu presidente municipal, tu gobernador, tu presidente de la República, no estás haciendo su trabajo, aunque sea tu partido, pues hay que lanzar la voz. Si no, al final, yo creo que todos como mexicanos perdemos. Sí, claro. O sea, una cosa es que tengamos el tema partidario en el ADN, pero otra cosa es que quieras que tu México no esté mejor. A la hora de que tenemos hijos, pues todavía quieres un México mejor, ¿no? Al final participamos todos, pues deja una mejor sociedad. Y tú te fuiste en el cabildo de Remberto. Yo fui uno de sus más arsénimos críticos. Entonces, ¿tú cómo catalogas su gobierno? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Fíjate que yo hice mucho equipo con Noe Pinacho y Berenice Polanco. Son dos compañeros amigos, nos hicimos más amigos ahí. Y traíamos muchas iniciativas que al final no prosperaron. Fue un gobierno difícil porque, a fin de cuentas, al ser yo del PRI, no tenía esa apertura tanto como lo tenían los verdes, ¿no? Claro. Sí había un diálogo constante, pero no fue, yo creo que... No se hizo el equipo que esperábamos. Al final, esa falta de trabajar en conjunto, en equipo, con un solo proyecto, no se logró concretar. Te digo que puede ser uno de los trabajos más difíciles. ¿Y cómo era el diálogo con él? Pues era directo con él, pero muchas veces lo que conversábamos o acordábamos no se cumplía. ¡Qué raro, ¿no? Esa era una peculiaridad. Habíamos hecho muchas propuestas desde cambiar el programa de desarrollo urbano, incorporar este tema, por ejemplo, de las sierras de calles que están en el tema de seguridad. Traíamos reforestar la ciudad, envellecimiento con plantas y árboles locales. La separación de basura, un programa que habíamos supervisado en Mérida. Habíamos muchos, muchos proyectos ahí que se quedaron en el quintero. Y que, ahora que estamos con Bel, Polanco y yo, en la campaña de Jorge, vendrán muchas de esas propuestas para el proyecto de Jorge, ¿no? Jorge era el jurídico del ayuntamiento. Sí, me acuerdo. Entonces, nos la pasábamos mucho en su oficina, ayudándonos él a darle forma legal. De hecho, ¿cuándo fue el secretario general en Terino, no? En Terino un tiempo, bueno, entraron Paul, cuando se va Pepe de la Peña a la diputación... Fue con Paul, fue con Paul. Con Paul se va a la diputación Pepe y queda casi un periodo de seis meses, ocho meses, Jorge, de secretario general, cuando entra Renberto se quedó unos dos, tres semanas, llega Mauricio Rodríguez y después Andy Grams, ¿no? Y él se queda como jurídico. Pero durante todo este tiempo se le da continuidad al tema jurídico y de soporte a la Secretaría General también, ¿no? ¿Y será que sumar el gobierno de Renberto fue lo que no le permitió ser reelecto por las negociaciones comunales? ¿O a más cosas? Yo creo que un poco de todo. Un poco de todo. Te puedo decir que sí se trabajó, pero no fue suficiente. Yo creo que al final lo que se hizo, venía una ola impresionante con el tema de López Obrador. Venía una participación de, creo que si no me equivoco, en Cancún fue el 72% y prácticamente salió a votar mucha gente a la que no le... Si no haces obras concretas o programas directos al centro, a la zona de telera, no logras tener ese impacto que se tiene. Y al final fue impresionante la votación. Sí, si él hubiera sido candidato seguramente a la reacción lo hubiera perdido. Tenía muchos negativos en todas las comunidades populares. Y el tema de seguridad, que creo que hasta la fecha sigue complicado, ¿no? Totalmente. La seguridad, la atención ciudadana, la basura, aunque la disfracen de eficiente, realmente sigue habiendo grandes problemas de basura, sigue habiendo grandes problemas de concentración de gente, sobre todo en sus famosos tiangueses que se hacen en las colores populares, que generan obviamente inconformidad, porque en ciertas áreas, como por ejemplo el Seguro Social, no, que cuídese, que distancia, que cubrebocas, espérame, o sea, ¿por qué aquí donde tengo que venir a atenderme médicamente me pones tantas restricciones y en todos lados, como discotecas, bares, o sea, está así, o sea, sin nada, sin ninguna mínima restricción? Sí, bueno, como lo dices, es importante, hay lugares donde a lo mejor no se llevan los controles necesarios. Yo visité el Tiangues hace poquito, en los invitados, a asignar a nuestro amigo Melitón, trae medidas estrictas, pero bueno, si hay una aglomeración de personas. Muchísimas, ¿y en todos? Yo sí creo, porque lo escuchas mucho, tenemos que buscar tener medidas estrictas de cuidado para no dejar que la economía se caiga, porque eso también, mucha gente llegó al punto que no tenían ni qué comer, ni cómo pagar la luz, ni cómo, y lamentablemente no hemos tenido esos apoyos, subsidios que nos hubieran ayudado mucho, muchos, ¿no? Yo llegué a ver en varios centros comerciales, donde madres solteras que no tenían con quién dejar a sus hijos, no podían hacer sus compras, porque no dejaban entrar a niños a los centros comerciales. Durante lo más fuerte de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia se supone que todavía continúa. Durante lo más ángido de la pandemia, ese tipo de medidas y de historias, porque realmente a nivel internacional no se aplicaron, se aplicaron más a nivel local, desconcertaban. Pero se armaban los tianguis y ahí sí, hasta sin cubrebocas. Sí, bueno, a mí me pasó, con alguna persona, mi esposa no estuvo aquí en Pepón, me tocó ir al super y llevaba a mi hija y no me dejaron entrar. Mira, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente. Tú sabes que aparte de la pandemia hay medidas estrictas de protección civil. Sí, que eso es un porcial, surge algún siniestro, pues obviamente tiene que tener los centros comerciales, las plazas tienen que tener cierta accesibilidad para que la gente pueda desalojar, ¿no? Bueno, Costco, en su entrada, tiene un laberinto de carritos de despensa, para cargar despensa. En un siniestro, eso va en contra de las normas de protección civil. Y sin embargo, nadie sanciona ese tipo de acciones. Y como esas, te repito, hay infinidad que con el pretexto de la pandemia están transgrediendo no solo los derechos humanos, sino también otros reglamentos municipales. Sí, creo que habría que revisar mucho los protocolos, es parte de lo que estamos trabajando con Jorge de poder ofretar, porque yo creo que la pandemia llegó para quedarse, no sabemos todavía hasta qué fecha va a seguir esto. Y dentro de lo que traemos con Jorge, pues va a ser justamente, no puedo hablar mucho de propuestas. No, 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 claro, pero sí medidas, sí, 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 vamos a trabajar en un, este... Pero tiene una radiografía muy clara, ¿no?, de cómo está el municipio. Totalmente. O sea, tú ya has sido regidor, has participado en campañas, este, Jorge ha sido, he estado muy de cerca en la política interna del municipio, entonces, yo creo que... Y nos hemos dado la tarea estas semanas, meses, de dar, de dar vueltas a la ciudad. Y Jorge es pionero de Cancón. Es pionero, es una familia de abogados, ha estado en la función pública, bueno, yo lo conocía él cerca en el 2007, en la estructura jurídica del partido. O sea, él no le había tocado ser candidato, y a lo mejor no en las estructuras de movilización del partido, siempre en la parte técnica jurídica, pero lleva muchos años dentro del PRI. Entonces, este, desde ahí que lo conozco, siempre ha sido un hombre de derecho, recto, siempre haciendo las cosas bien, buen padre, buen hijo, buen hombre de familia, y creo que ahí es donde tenemos una ventaja sobre muchos... Hasta le pegas a su mujer. ¿Eh? No, la verdad es que él es muy apegado a la familia. Sí. Muy apegado a su esposa, su esposa, bueno, trabajan juntos en la notaría. Malena es una mujer muy trabajadora, y eso los compagina bastante. Sí, 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 de hecho, bueno, a Malena la conocemos y trae más fiesta que Jorge. Sí, 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 cómo no. Aunque a Jorge, bueno, toca guitarra y... Sí, bueno, sí. Le gusta la música. La música, el deporte, el fútbol, y ahí compartimos algunas cosas, pero desde siempre que lo conocemos sabemos que es un hombre íntegro, y creo que esa es parte de lo que el partido buscó en esta ocasión, tener una imagen diferente, fresca, que pudiera dar una propuesta de Cancún. Claro. Obviamente, como tú lo sabes, se hizo un proceso de invitar a muchos experimentados, jóvenes maduros, para que pudiera haber una oferta de... Sí, que no lo tomen como una aventura más, o sea, que lo tomen en serio. Y que tuvieran arraigo, afortunadamente, pues bueno, ha habido muy buena integración, la misma planilla que lo da, una buena integración de gente que tiene experiencia, que tiene años aquí, que tiene un cariño y un amor por Cancún, y quiere que las cosas se hagan bien. Creo que eso es una ventaja, yo sí me he puesto a revisar las canillas de algunos otros candidatos, y sí veo que hay gente nueva, joven, pero que está incursionando, y nosotros lo que vamos a ofertar en esta elección es la experiencia, y el que sabemos qué se necesita para dar resoluciones a Cancún, que haya orden en Cancún, que haya desarrollo en Cancún, y que haya inversión y obra, ¿no? Que es una ciudad de 50 años, pero si no le metes, si no lo reconstruyes, si no rehabilitas lo que ya hay, pues tenemos el tema de cayendo. Claro, claro. Pues mira, hay muchísimas cosas. ¿Cómo se llama tu niño? Mi niña es Elena. Elena, perdón, tu niña. ¿Cuál se llama usted? Cinco años. Cinco añitos. Hoy está ya grandísimo. ¿Cómo pasa el tiempo? Cada día habla más y ya me reclama porque no llego a la casa. Sí, lógico. Papá, ya no llegas a dormirme, pues estoy trabajando, mi amor. ¿Y va a haber niño o ya no? Pues no quiere mi mujer, pero pues a ver si luego no lo hacemos. Bueno, ha habido ocasiones en familias que después de 10 años tienen al siguiente, ¿no? Sí. O sea, también hay que esperarse. Yo sí quiero. Pues claro. No, pues muy bien. La verdad yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a visitarme. No sé qué hacías por acá, pero de pronto te apareciste y gracias por aceptar, pues compartir con nuestro auditorio, pues las experiencias que tienes, ¿no? Claro. Que son muy buenas. Casi no sales tú en cámara. Bueno, obviamente hemos estado ahorita metidos en el tema del partido, pero ni, o sea, eres ni como dirigente de un partido, eres alguien diferente porque regularmente el político busca las cámaras, busca los reflectores. ¿Tú no eres así? Pues si se da bien, pues si se da bien, no lo estoy, como dices tú, no lo estoy buscando. Tengo muchos amigos como tú, que están muchos años, el lado que tenemos aquí. Y pues obviamente la intención ahorita, lo que me ha tocado en estos seis meses que ya llevamos al frente del partido, pues es reconstruir. Recibimos un edificio muy deteriorado, estructuras ya casi inexistentes, los muchos de los nuevos hay que capacitarlos y pues bueno, ojalá que lo que estamos haciendo al interior del partido poco a poco se vaya fortaleciendo. Me ha tocado estar en periodos de oposición, me ha tocado estar seis años fuera de la oportunidad de trabajar por nuestra ciudad y pues bueno, sabes que tienes que construir desde abajo y que poco a poco, pasito a pasito, el trabajo diario, puedes ir reconstruyendo un tejido dentro del partido para demostrar la sociedad. Oye, ¿qué pasó con Mario Castro? Mario Castro, bueno, nuestro amigo Mario lo buscamos, conmigo está el secretario de Operación Política, Alonso Alonso, muy buen amigo. Pero, a ver, primero, ¿alguna vez alguien le prometió que iba a ser el candidato? No, no, simplemente, como te decía hace un momento, buscamos a muchos, pero hiciste no nada más a Mario. No, no, pero en el caso de Mario, ¿alguien le prometió que iba a ser candidato como para que él se siente decepcionado? No, para nada, se platicó, se le invitó, él aceptó un cargo dentro del partido, se le propuso, no nada más a él, de hecho había cinco candidatos, que eran Francisco Romano, Jorge Rodríguez, Pancho Romano, Leslie Henrix y Vélez Polanco, ellos dijeron yo sí quiero, y hay algunos más que también dijeron yo quiero, pero regidor, yo quiero, pero está en la campaña. Lo que fue a vacilada fue lo del Perón González, la verdad, o sea, ahí sí. Bueno, José Luis es nuestro amigo, la verdad es que... No, está lejos de la vista, ¿no? O sea, ni legalmente se podía, ni había forma, ¿no? Porque obviamente él ya estaba en otra opción política. Pero sí fue realmente en opción. Sé que él estaba buscando ser candidato, pero obviamente... ¿Con quién habló con Caneos? Estaba, creo que él estaba buscándolo, pero en México. ¿Con Alito en Véctor? Al parecer sí. Y obviamente, pues... Con razón le llegó, hubiera ido a Caneos. Y pues bueno, como te digo, estaban ellos cinco, este, en la... De hecho, que al final fue uno de ellos cinco el que queda. Lo que se había acordado con ellos, porque hubo varias reuniones, es que pues todos se iban a sumar y todos se iban a hacer... Y ya que queda Jorge Rodríguez, ¿se sientan con los cinco, entre ellos con Marcos? Sí, o sea, hubo varias reuniones, incluso todavía en las reuniones de hace diez días, Mario estuvo dentro de las reuniones del partido, de la campaña. O sea, pues es un poco extraño que se haya ido, pero bueno, es muy respetable, se le estima, hay mucha amistad con él. ¿Se despidió? Sí, sí mandó un mensaje de que iba a hacerse un lado. ¿Sóndale? Sí, no se ha ido el partido, no nos dijo a dónde, pero sí hubo esa cortesía de decirlo. Entonces, obviamente, pues a todos nos gustaría que estuviera aquí. Él es una persona importante, de mucha trayectoria, un perista de muchísimos años. A mí me tocó estarlo en la parte de cuando él quería, pues nos acompañó a muchas reuniones y vemos experiencia, pues es muy buena siempre, ¿no? Como la de él, como la de muchos, ¿no? Claro, hay que hacer un trabajo muy fuerte de operación cicatriz y de operación ánimo. Ahí se animarán a los peristas, ¿no? Que han estado muy pasivos, muy dormidos, muy alejados, algunos. El PRI necesita inyectarle vedoyecta. Sí. Pero bueno, poco a poco, yo creo que, mira, ahorita que tenemos las tres opciones que se tienen en Alianza, van muy bien, lo hemos platicado con la presidenta, Bacalar, Carrillo y Cozumel. Yo creo que hay muchas posibilidades de tener buen resultado. Puerto Morelos, creo que sería el más complicado. Ahí está muy fuerte otro candidato de otro partido, la esposa de nuestro amigo Nacho Sánchez. Y aquí creo que lo que podemos hacer con Jorge es demostrar que hay experiencia, que hay buena opción. ¿Por el PRI quién va en Puerto Morelos? Por el PRI es Nancy González. ¿Es PRIista ella o es el PANPRD? Sí, es del PRI, de hecho va sola como nos toca. Este, y allá va la alianza PANPRD no sé quién quedó, no tengo el dato. Solo sé que en el ver el Morena quedó la esposa del difunto, Nacho Sánchez, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente, pues bueno, Nacho tenía un trabajo, fue presidente del PRI. ¿Pero sí, pero Nacho? Es Nacho, fin de cuentas. Entonces, bueno, se va por esa opción y creo que es la más posicionada, ¿no? Bueno, difícil, pero ojalá, Nancy, tenga un buen resultado. Pues bueno, tengo un montón de cosas que preguntarte, pero pues ya, ya no puedo decir, no puedo preguntarte cosas que sé que no vas a poder responder por los tiempos electorales, ¿no? Es decir que creo que hasta a partir del 19 de abril es que pueden decir muchas cosas. Sí, 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 sí. Ahorita, lo elemental nada más. Lo que me permite la ley. Exactamente. Gracias, Rubén, por venir a tomar café conmigo acá. Como siempre, un gusto con Jonathan y pues la amistad y el trabajo sigue plagiando. Por supuesto, te doy saludos por favor a Mariana y un beso muy grande para Elena. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por haber acompañado en esta sencilla charla con mi amigo Rubén Treleino Aguila. Hasta pronto.